Muy bien, vengas, perdón, venga, aquí hay una familia de Navis y quiero agarrarla antes de cargar copas Ah bien, mejor esto Dale, espero toman Señor Y... ¡Listo! Ahí estoy, mis amigos El virus está mirando a Mega Man, parece que no atacará ¿Parece que tipo de Xylabed se refiere con el pior virus? Sí, parece muy... Muy amigable Para nada violento Ajá Interesame al virus Breeder, vamos a ver esto luego Ok, ya están enviados Venga chicos, antes de que seguir con esto voy a ir a encontrar Eh... Unas cuantas cosas y venga, vamos a seguirle ¡Transición! Muy bien Aquí hay otro ¡Mushi! Increíble que nada les había afectado ¿Qué pasa? ¿Astra vez o qué onda? No, 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 ya perdí ¡Maldito sean! ¡Cá выполné! ¡Cáumpe! ¡B police! ¡Cáumpe! ¡ Clapp te acertaga! ¡Cáment!! Node Crit, vol intertwine ¡Cámento! ¡ Bipe, cualquiera! de madrian ¡Boop! Listo, siguiente Ok, venga La siguiente familia de virus debe estar ahí Venga Pequeños momos Un momo El mejor momo del mundo No, no le he hecho nada Por eso como pensaba Y ya lo he hecho No, pero lo tenía que usar No, pero lo tenía que usar No, pero lo tenía que usar O sea Me acuerdo con sus cubos de rojo No, ya sabía No, ya sabía Minimum Minimum Aunque te cubres, compadre Creo que esto se puede acabar Ah, ¿no? A ver si no... A ver esto Sí, sí que te acabó Los virus que retrotan Están volviendo, bla, bla Ok, solamente estoy comprendido Como side quest, chicos Venga, el siguiente Ok, aquí debería estar La otra familia, ahí está Esto debe ser un poquito O esto debe ser más fácil Maldita sea Ok Vamos a tomar Uy, casi Fuerte Este tiene que ver un modo de un solo ojo Lo ha notado Volador o de algo así Como Mike Wazowski Más electrición por ti Pero por él Oh, el perra Los virus que regresan ya se vienen Pero son una pasilla Ok, me quedan unos cuantos A ver si consigo nuestras versiones Venga Seguimos Ok Al parecer ya Cuando nos terminen de alimentar a cada uno Les van a presentar su A su jefe, estos los alimenté Bastante bien, 70, 95, 65 Se me hizo bastante bien, y venga chicos Vamos a buscar al otro Al más grande de todos Venga, transición Venga, según yo tengo entendido Está aquí en la clase 5A En ese escudo Ahí está la versión Omega Lo único que no sé es que se crecieron estos ¿Sabes? Ah no, sí Es un crack panel Es un poco malo ¿Qué? ¿Cierto? No me merecen Muerdes, pero Ah, mínimo y medio de 10 No 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 No, no son ahorita también Sí, hasta eso Listo Se está regresando ¿Y qué hace esto? El virus estaba mirando Omega me parece que no atacará Ok, vamos a ir a ver ¿Qué hace? Porque ahorita no tengo idea De qué hace este Ahí está ¿Cómo tú me dices? Ah, miren Hay un metal Tipo Omega Dice que ahí está todo lleno ¿No? Ok, entonces ¿Está me tengo que alimentar? Ok ¿No me hace poderoso Mi ¿No me hace poderoso Mi metal Ustedes que mi metal Omega Me cae? ¿No me hace que raro? Pero bueno Ah, está bien Ok Venga Vamos a irle con Vamos a ver Esta fiesta ¿Qué tal? Ahí va Vamos a darle uno acá Vamos a ver A ver si puedo Conseguir el Omega Es que no me canso El Omega Venga No vamos a ver Así que puedo buscar Si quieres En un mensaje Y en cualquier caso Es un jefe Es un dormilón Y puedes encontrar Un lugar donde dormir Ok Venga Vamos a buscarlo Chicos Transición Aquí está la versión Omega Vital Y lo uso Todo del hospital Vale feliz Quiero que me mueve Más o menos y ah 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 Perfectísimo Y se dio a Zyla Venga, vamos a seguir buscando los virus en este video Transición Ok, aquí tienen que estar los swordies Y ahí están Creo que se alteran los virus O sea, ustedes tienen los virus Pero realmente no importa porque se van alterando De hecho, ahí aparece el virus Pero es bien difícil el miedo Querían probar un poquito más de tiempo Bueno, si es tipo algo, compadre Si no, no podría hacerte eso Ok, solamente me queda un tipo de virus Que es el scully Pero tengo que decir que ese está en la área secreta Así que voy a dejarlo por ahí Y voy a ir a alimentarnos Y conseguir todos los chips que actualmente tengo A ver qué pasa Muy bien chicos Ya estamos aquí en la Undernet Ahora, solamente para aclarar Este, usé unos cuantos chips Precisamente como pueden ver Para tener Zenith Y para tener Bugfrax Ahora El porqué del porqué En este momento En el juego La única razón por la que están aquí Es solamente para Recolectar Para hacer un farming De los Bugfrax Para hacer un farming de Zenith Para hacer un farming de todo Ahora Precisamente por eso Voy a decir A hacer aquí un cheat Por así decirlo Es el cheat De los Bugfrax Ahora Esto es realmente Cada uno de estos Que puedo agarrar No son tan útiles Contra el jefe final El verdadero final Porque si no lo saben usar De nada Pero de nada Les va a servir Entonces lo que voy a hacer Va a ser comprarlo Y que aquí Creo que consigo Este chip es buenísimo Es excelente Pero no me va a servir Para mucho Si no sé cómo usarlo bien Y Navi Recycle Es mi primer giga chip Que en teoría Deberían conseguir chicos Así que espero que hayan ahorrado 200 Bugfrax Vámonos Se acaba Anubis también Step Cross Step Cross Pues bueno ¿Por qué no? Este El de Navi Más 20 Les va a servir Como no tienen una idea El God Strength Ni se diga Bueno no El God Strength No es tanto Y este pues realmente Solamente es para ganar un más Se acabó Se acabó Se acabó este chip Y venga Con eso vamos a ir Ahora voy a modificar Un poquito esto Porque les digo Es necesario usar Este tipo de De cosas pues Con mi primer giga chip Que en teoría No lo debió ver Con Step Cross ¿Cuál es la diferencia? Step Cross B Y es Q Creo que me da Exactamente lo mismo No pues es lo mismo Solamente Ahora vamos a poner Mi primer Navi Recycle Aquí no va a funcionar Demasiado Este programa avanzado Pero pues No lo voy a desechar Así como así El programa de las Paz Ya tampoco me funcionó Demasiado Si está bien Y Anubis Vamos a Ponerlo por Por el cubo de roca Ok Solamente Ups Vamos a ponerlo ahí Y dice que solamente Puedo tener Cinco chips De Navi Gotsman No ha sido Tan Tan útil La piedra de dios De plano No ha sido Tan tan útil Vamos a destruirlo Por la piedra de dios Nubis Por Duckstone Perfectísimo Y venga chicos Vamos a seguir Explorando la Ondernet Solamente Llegué hasta ese lugar Para que lo pudieran ver Y venga Seguimos explorando La Ondernet Hasta el momento En el que nos quedamos Creo que va a ser La Ondernet 5 Pero pues A ver que tal Venga Transición Ok No me quiere decir Pero no sé Que me quiere decir A ver Voy a mover esto Un poquito Y aquí tenía uno Para Usarme Como un Black Knight A ver si funciona Espero A ver si Ahora dímelo Ah Entiende Pedir el secreto El error Ok El demonio oculto No sé a qué se referirá Eh Bueno Continuamos Ok Venga Ya no sé Ni dónde voy Ni lo que estoy diciendo Pero fuck it Ya ven que Los últimos partes Siempre en Mega Man Battle Network Siempre extrañamente Son un Un chilaquil Ahora Solamente fui a derrotar A Desertman 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 La versión 3 La tienen que derrotar No importa Si no consiguen su chip Está en la televisión En el Inn En Yoka Y a Plantman También Que está en La computadora Del hospital Número 3 En Random Battle Igual No importa Si Consigue su chip O no Lo importante es Nada más pasarlo Ok Y en teoría Si eso es cierto Se abre el juego De este wey Voy a grabar un poquito Ahí está Debe haber varias cosillas Tenía que ser un virus Claro Tenía que ser un virus Sigo explorando La Undernet Porque realmente Les digo Esta parte es mucho Mucho Pero de Explorarle Y no le va a dar Al de abajo Chin No Llegale pues Acá abajo Acá Ay Andale Ahí es donde quería Que le dieras Igual si lo pongo aquí También le afecto Sí Ya pa' qué Así que odio tener los bugs En serio Cuarto Con una pesita ¿Quién diseña los virus? Me gustaría un run hack De Pokémon Con los virus de Mega Man Tiene que haberlo aquí Bueno Sun Stage C Eso me imagino Convierte todo en arena Obviamente Acabo de derrotar a Desert Man Que mejor que Convertí todos los paneles En arena ¿No? Ok Venga Esta ya es la última parte Aquí Ya no hay prácticamente Nada A ver Es una zona En teoría debería haber algo Pero Cuando vine la primera vez No encontré nada A ver Nada 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 No sé si habrá algo secreto No parece Pero pues bueno Independientemente Creo que es todo En esta área A menos En esta parte de arriba Porque solamente pueden llegar A esta parte de arriba Mediante la Ondernet 4 Y la Ondernet 4 Prácticamente ya está explorada Así que venga Vamos a seguirla Hasta donde encuentre Después de la Ondernet 5 Ok Vamos a ver Qué pasa chicos Transición Ok Venga Yo llegué a la Ondernet 3 No me tardé nada Y este debería estar protegido Por Plantman Así que en teoría Ahí está Este es un virus Lanza Ese Este es buenísimo Si es lo que pienso que es Sí, sí es Este lo voy a meter En mi inventario No voy a tardar nada Así que me lo voy a pensar Para ver si lo uso No por qué Realmente Vaya basura Y venga Aquí prácticamente Sería todo En teoría No recuerdo Si llego frente a Flameman Y lo derroté Y creo que sí Es que debería abrirse Bueno O sea como sea chicos Vamos a darle Hasta que lleguemos A la próxima área Que es la Ondernet 5 Tengo entendido Así que sí Venga Transición Venga chicos Ya estoy de vuelta En la Ondernet 6 Ya en la Ondernet 5 Prácticamente no hay nada Ya prácticamente Tengo todo Todo listo Por así decirlo Ah ¿Quién es así? Eh Que me enfocan los tres tomos Encontrarás un tesoro Puedes confiar en mí Eh Ok Qué bueno que me dijo Eh Porque si no Sí me van a pasar a salir Virus ya muy poderosos Porque Porque sí Prácticamente ya tengo Ya son áreas Muy muy avanzadas Y además tengo Un programa Para evitar que salgan Chips Pues no tan fuertes Virus Ah no Es dinero Qué bueno que se me Estoy explorando Por aquí Verde Aquí me pierdo Neta Es un revoltito Este lugar Hay otro cubo Espero que ya haya matado Al que sea Que lo tenga abierto Bueno Ese de arriba No es tan preocupante ¡Bajón! Ajá Bugfrax por Bugfrax Aquí está Vean 100 por Bugfrax Venga Megaposter Speed más 1 Max HP Tengo los Bugfrax Tantos ya saben por qué Y sin hack 5 megabytes Más 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 200 Veros on the find Invisible Opponents No me sirve tan bien Más Más Megaposter Abilities Bueno Pues tenemos que contarlo todo Les digo Realmente aquí es un farming En el que tienen que hacer Estúpidamente Grande Y digo No vale tanto la pena Pues en ese sentido A ver ¿Dónde está? Beat No es Beat ¿Verdad o no? No, 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 no Este va a estar bien grande Sneak Run Este realmente ya ahorita viene un sitio Ahí está Perfectísimo ¡Al máximo el Buster! Miren los estatus de Megaman Power ELEC Eso no sé cómo aumentarlo todavía No sé si tiene que haber Un burn Al menos en cualquier momento Para que siga avanzando No creo Pero pues Vamos a seguirle Estoy haciendo de dinero ¿Eh? No sé si por eso cubre Ah, maldita sea Un burn No hay flame Ok, tengo que vencer a Flame Man aquí Venga Transición Así como le llamen a esto En Megaman Pero yo creo que esto es un Lockdown En Yu-Gi-Oh Vean, básicamente ahí Solo me tengo que esperar El tiempo como para que haga eso Hice un Meta-K Luego un Este Erospeed Puso una Nubis Y la Nubis ya saben que funciona En todo el área del enemigo Así que lo único que tenemos que hacer Es quedarme aquí O sea que funciona Vean Ya, como quedarme aquí Y no abro tanto el panel Porque si abro el panel De baja vida Es el loot que ahorita me he escuchado Ahora, no sé si habrá Yo tengo otra competencia Ya La verdad no sé Estoy preparando para los peos No sé si No sé si No sé si Vean, está bajando Mira Es el Lockdown Tal cual O sea, no puede hacer nada Yo sabía que podía hacer esto Ya era más fácil De sacar un buen rango Con él Creo que no era otra cosa No recuerdo Que si no hubiera No sé si no hubiera Leí más de que cubriera Estupendo Pero Ven a que pasare Es un pan Sí Qué bueno ¡Sabe! ¡Qué bueno! ¡Sabe! Me va a matar, seguramente me va a matar. Ok, venga, cuando estaba aquí no vi esto. Una parte secreta. Aquí ya no hay nada. Ah, no, miren, me retracto, ya lo he dicho. Celosicada. Eso es para... More damage than any past chips, pero como aquí no hay ninguno... Venga, también acá había un diamantito, entré antes. Solamente exploré esta área. Me debería sacar a la Overnet 6 y este debería ser el de Populman. ¿Listo? A ver qué me da. Tener ataques bajo 100. Ahorita ya prácticamente no me sirve demasiado, pero... ¿Qué? No, mal, ah, qué bueno. ¿Qué? 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 Muy bien, chicos, venga, vamos a... A regresar a la Overnet 7 y abrir ese. Creo que ese es de... No sé, no sé quién es, pero yo vencí a todos los... Números 6 y lo tengo en las opciones 3. De los... De los navis. Así que venga, vamos a darle. ¡Transición! Ok, chicos, venga. Seguimos con esto. Ya maté a todos los navis a Drillman, a... Bubbleman, a todos ellos, chicos. Y así que, este en teoría debería abrirse el pum pum pum. Playman se activa. Ahora, ya no me queda mucho para explorar en la Overnet 6. Eh... Realmente creo que solamente queda un sola cosita. Qué bestia, ¿por qué no es el otro? Fuck this shit, no me importa. Ándale. ¿Otro? Ándale. ¡Ah! A ver si me hubiera dado. Aquí, 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 aquí. ¿Por qué no pierdes también tu...? ¿Qué voy a dar? ¡Dale con todo, dale con todo! ¡En serio! ¿Cómo el infeliz desgraciado se regenera? Eso no es justo. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí quédate! ¿Le dañar a este? A ver si le dañen. Espero que no se confunde con el de allá. ¡Maldito seas, Proto Man! Vean, es que prácticamente no me estoy bajando nada. Ya, hombre, no va a pasar nada. ¿Para qué le haces este rollo? ¡Uy, te pego! Me siento algo fuertísimo para pegar. Está bien. Daño, y... ¡Oh, el perro! ¿Es en serio? Puedo creer que este infeliz me esté... dando problemas. Bueno, a ver qué pasa. No, 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 no le estoy diciendo nada prácticamente. Esto sí te va. ¡Oh, el perro! Ya está. Aquí nada más queda un diamantito. Es este. ¿Qué? Pues bueno, Weapon Level 1. ¿Qué es eso? Debe ser muy fuerte para estar ahí. Weapon Level 1. Más uno de los ataques de poder. Pues ahorita no... Realmente no ocupo esto, pero... ¿Qué es esto? ¡Ahora, press! Ya lo pueden quitar. Ya nunca lo van a volver a usar. Ahí está bien, y... Carga más 100. Podrías hacer este. Carga más uno. Vamos a poner una por otra. Vamos a poner este. Ah, no. Queda aquí. Carga no puede estar aquí. Vamos a evitar todos los que me provoque bugs. De hecho, aquí ya me está provocando un bug. Vamos a ponerlo en otro lado. Ahí está. Aquí también me está provocando. Trato de que no haya tantos, tantos bugs. Para poder... Para que sea un poquito más fluido, pues. Sí. Incluso aunque tengo el bug stop. No importa. Vamos por aquí. Luego vamos por aquí. Y listo, chicos. Bienvenidos a la última parte. De la Undernet. La Undernet 7. Ahí ese... Creo que este lo contrae. Dios acaso es infeliz. Ese lo contrae a Drillman. Y se abre, mamá. Ok. Got impact hot, eh. Está poderoso. Ahí, güey. Esto lo... Te deberías sustituirlo por gods, man. Pero me ha servido un poquititititito. Nada. Vamos a dejarlo por ahí por un momento. Después modifico todo. ¿En qué voy a grabar? Ya, varias veces. ¿Qué me pasa? A ver. ¿Qué es esto? Es un corte brillante. Es un corte brillante. ¿Puedes tratar de tocar? A ver. Solo el rey de la Undernet puede pasar. Tú. Que no vale la pena. La cortina emite una misteriosa fuerza que te hace para atrás. ¿En serio? Solo el rey de la Undernet. Ahora, ¿el rey de la Undernet? ¿Se refiere a Serenade? Todavía ni siquiera he ido contra él. Así que... En cualquier momento... Nada. Nada. Aquí llega, le va a matar. Pues sí lo hizo, eh. Odio que... Que haga eso. No, de hecho tengo que modificar rapidísimo. Los chips de batalla. Vamos, Metal. Todo, todo, todo. Siempre sale ese desgraciado. Bueno, no, no es malo, pero... Acerra mucho de cargar. No. Aquí. Bueno, es que ese desgraciado tiene... Air Steals infinitos. Es lo único que no me gusta. No sé ni cuántos chips puede tener ahora que lo pienso. ¿150? Este no lo va a matar. A ver si funciona. Espero que no quede de mi lado solamente. No, nada. No, nada. No es posible que eso no le haga. Bueno, a ese realmente le va bien. Es un buen chip. Es un buen chip. Rolf. Creo que puede atravesar su guardia. No, no me acuerdo. No es cierto. Creo que no. No mentes. Pues nada. Le hace daño ese desgraciado. Solamente espadas largas. ¡Oh, sí! Nada. No vas a hacer tu Air Steal. Ah, ya no hace. Igual es. Es que lo malo es que este infeliz se está regenerando. ¡Vamos, Knight! ¡Caballero! ¡Mándele! Bueno, está bien. Me conformo. Ay, a ver si lo alcanzo. ¡Ahí está! Como no lo voy a alcanzar. Ahora, como le estaba diciendo, el Rey del Undernet es Serenade. Pero está muy difícil llegar contra él. ¡Ahí esa puerta! ¡Hammer! Se ha inventado hammer y ya. Este muestreo fuerte emite una luz incandescente. Las herpalas han sido cargadas en medio. Esta puerta se abría solamente para el que es realmente fuerte. Ok. ¿Quién es realmente fuerte? Creo que esta... Esta infeliz requiere Pugfrax. Comer Pugfrax. ¿Es cierto? ¡Muy hambriento! Te voy a encontrar Pugfrax. Dame 50 Pugfrax y te dejaré moverme en el camino. Órale pues. Ahí está. ¡Buen trabajo! Otra vez. ¡Adiós! Muy bien. Ahora lo único que queda después de esto es ir al área secreta. Creo que va a ser el siguiente lugar al que voy a ir. Empezar a explorarla. Porque... Así no queda de otro. ¡Aquí es feliz! A ver si esto te da. Espero que sí, sí. En teoría sí le debería dar. ¿Qué? ¿No te gustó? No. ¡Cuidado! La misma cortina. Ok. Básicamente aquí se acaban a Undernet. Necesito ir a conseguir el martillo de Serenade. Que creo que es el que agarré, maldita sea. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí chicos. Espero que les haya gustado. No sé cuánto ha durado ya el video. Pero ya en los próximos voy a ir al área secreta. Y a ver qué hay chicos. Venga, like, suscríbanse y próximamente el final. ¡Hasta luego! ¡Bye!